Pues fíjense que hablando de talento de profesionalismo y de años de trabajo, ¿verdad? Resulta con que este viernes, Filip, pues ya apareció Doña Maribel Guardia en el teatro, donde se está presentando Lagunilla, mi barrio, ya regresó a trabajar, Filip, espectacular ella, y llegando, llegando al teatro, llegó muy temprano para, pues me imagino yo para tomarse su tiempo, como para irle, que le fueran cayendo 20, no son enchiladas, tiene muy poquito que murió Julián, dos semanas, Filip, apenas, y ella ya regresó a trabajar, entonces llegó muy temprano, y ahí platicamos con ella antes de que entrara al teatro, antes de que se preparara para su función. Vamos a ver qué nos dijo Doña Maribel Guardia. Lo vi lleno de luz. Con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía, que dije, Dios mío, es que de aquí soy, y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque sentí que de ahí somos, que venimos de la luz. Julián me abrazó como tres veces, se veía pleno, lleno de luz, era como veías su pelo, pero con luz, con formas de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba. Para mí esa fue la manera en que sentí que mi hijo estaba conmigo y que me dijo, no te preocupes mamá, estoy bien, no bien, está mejor que nosotros, o sea, me dio otro sentido del dolor, ¿sabes por qué? Porque ahora sí, claro que estoy triste, pero no como estaba. Es una tristeza diferente, una tristeza por no verlo. ¿Del proyecto de Julián, que incluso Rob Disney habló? Pues es que ayer teníamos una alfombra roja en Estados Unidos, íbamos a estar Julián y yo desfilando en un evento muy lindo, porque Julián canta el tema de la película y canta parte cuatro canciones de la película. Yo hago una actuación especial, pues iba a ser un día muy lindo, pero yo sé que desde el cielo mi hijo está disfrutando de eso, ya me dejó ese recuerdo para hoy también. Puedo decirte, Diego Verdaguer fue como un padrino para Julián, no era su padrino, era el Buki, pero Diego estuvo muy cerca de Julián siempre. Y él decía que era el siguiente nodal, y él estaba grabando un disco con canciones de Julián, y tenía una gran fe, se murió, y entonces Amanda me llamó y me dijo, yo continúo con el proyecto de Julián, y justo hace pocos días nos habíamos reunido, Amanda y yo, seguía con el proyecto de Julián, pero bueno, ya Dios tenía otros proyectos para mi niño. Gracias al público, por tanto amor, de verdad, no tengo con qué pagarle su apoyo, porque he sentido esa energía positiva cerca de mí. Gracias por querer a mi Julián. El otro día me metí, es que habían 16 mil comentarios, estaba yo en la madrugada, y tanta gente que ha perdido un hijo, como yo, que a algunos les contesté, ¿por qué? Porque tenía que hacerlo para que no se sintieran tan solos, ni tan mal. Pero bueno, estoy bien, estoy bien, ahora voy a... Tengo que continuar con mi vida, sé que es lo que quisiera Julián para mí, verme bien, verme entera, y ese regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio, me traspasó mi tristeza a otro lugar. Ya no le tengo miedo a la muerte, ¿sabes? Porque yo decía, pues sí, quién sabe que habrá del otro lado, ya sé lo que hay allá, y es una luz, y una felicidad, y una plenitud. Nunca vi a mi hijo tan feliz como lo vi en ese abrazo que me dio de luz, y les digo eso a todos los que han perdido un ser querido, no tengan miedo, de verdad que la verdadera vida la tenemos del otro lado, y no aquí, cuando terminé el rosario les dije, híjole, de allá soy, de ahí soy, de ahí somos todos, y nos da miedo a la muerte, y yo ya perdí miedo a la muerte, que Dios me lleve cuando quiera, obvio no me quiero morir, pero tu nieto que ha sido una fortaleza grande para ti. Sí, hoy ya estaba jugando con él, nos fuimos a jugar, me hizo tirarme el tobogán diez veces, bueno, vengo apaleada, de verdad, él cree que tengo seis años como él, y ahí me tiré por todos los toboganes y todo, pero lo disfruto tanto, porque lo veo, sé que no es mi hijo, y sé que tal vez no siempre va a estar conmigo mi nieto, porque la mamá es muy joven y muy bella, y seguramente en algún momento se casará, pero siempre voy a estar cerca de él para protegerlo y para cuidarlo, porque sé que es lo que hubiera querido mi hijo. Yo José Manuel me decía que quería hablar contigo después, pero que quiere proteger a su nieto, que lo quiere proteger de mucho. Bueno, pero ahorita no es momento de hablar de eso, chicos, yo les agradezco mucho. Que Dios les acompañe. Que Dios les acompañe. Qué bárbara, qué interés a mi York para enfrentarte a los micrófonos, a la prensa, contestar de esa manera. Esos son pantalones. No, 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 no. Respetos para la señora. Yo no quiero pensar qué, o sea, qué pasaba por su mente. Porque además, bueno, ahí está dando una entrevista y aún así se le parte la voz de repente, obviamente, Fili. Pero bueno, está dando una entrevista a lo que ella está muy acostumbrada. Pero imagínate entrar al escenario, sacarte de tu cabeza a tu hijo y acordarte de todos tus diálogos, toda tu participación, de tus bailes, tus movimientos sexys, porque además, pues Maribel en la obra y en todo lo que hace siempre le pone eso a sus personajes. Y dejar a un lado el dolor, o sea, no son enchiladas, Fili, no son enchiladas. Y qué bueno por ella, qué bueno por su familia que la vean así, pero le está costando seguramente el triple de lo que le pueda costar a cualquier otra madre, me imagino, ¿no? Pero pues qué bueno que le está echando ganas. Fíjate que ahí en esa entrevista también le preguntaron sobre el video este que le grabaron a Julián dentro de la funeraria, pues que si ya sabía, si ya lo había visto y si pensaban proceder sobre esto. Y Maribel como que no le cae el 20 o no sabe o le da lo mismo, no lo sé, porque lo único que contestó fue, ay, hay cosas que no son de importancia para mí en este momento, ya, punto. Pero como que no entendió o no le quiere dar importancia, no sé. Es que darle la importancia que en realidad sí tiene, yo creo que para ella significa otro dolor igual de terrible, igual, mi George, al de la muerte de su hijo. Entonces imagínate nada más que algo que ella quiso manejar tan privado y que todos lo respetaron, George, todos, o sea, los reporteros estaban... Y aunque fuera público, Philip, aunque fuera de lo más público y de lo más no, o sea, una cosa es que tú sabes lo que vas a hacer público en el caso de un funeral y tú sabes cómo vas a proteger a tu ser querido, punto. ¿Qué quiero que vean de él o de ella y qué no quiero? Y nadie tiene el derecho de ir y grabar ya momentos antes de meterlo a cremar. Oye, qué fregaderas son esas, ¿cómo? Pero bueno, hay quien lo hace, ¿verdad? Ya lo vimos. Y hay quien le escapa, porque también ya lo vimos. Y comercializaron. Por cierto, nosotros no generamos nada, somos unos chismosos, nos colgamos de todos. ¿Qué crees que hicieron en de primera mano, Philip? Apenitas, hace no sé cuántos días, apenas. ¿Qué hicieron? Hablar a la funeraria para preguntar lo mismo que nosotros ya preguntamos en dos ocasiones. Lo mismo. O sea, que mal, mal no estamos. Cuando siguen lo que hacemos, pues es por algo. Mal, mal no estamos. Y eso que es el de las exclusivas. Y eso que... Y no se le había ocurrido de 40 años de trayectoria. Ay, qué pena. Pero bueno, en fin. Oigan, pues ya nada más para terminar con el tema de Maribel. Posteó lo de la premier que hubo de esta película gringa. Y posteó que ya se hizo el estreno. Y pues lamentablemente no estuvo Julián, ¿verdad? Claro. Dice Maribel Guardia. Se estrenó en Los Ángeles, Estados Unidos. La película de Lionsgate. Dice Centauri. Lionsgate. Ah, eso. Bueno, pues dice, en la que Julián, además de compartir, de componer en inglés el tema principal, colabora con tres canciones más. Pues qué orgullo para ella, pero qué triste que ya no pudo estar su hijo para verlo, ¿no? Y fíjate, eso está padre porque otro hubiera andado diciendo, me invitaron a colaborar, voy a hacer tal cosa para tal cosa, voy a participar, voy a esto, voy al otro. Y pues ninguno de los dos, Filipe, se lo mantuvieron como muy calladito. Y ya ves que dice que ella también tiene una participación en la película. Entonces, eso habla de que no andaban buscando de qué colgarse. Estaban trabajando cada uno en lo suyo, cada uno en lo que sabe, o en el caso de Julián, en lo que sabía. Pero no, una cosa es trabajar y encontrar buenos proyectos y otra andar de colgada, de inventada, nomás trepándote donde te llaman y sacando provecho, ¿no? Entonces, muy bien por Julián. Lamentablemente no le reconocimos su talento, Filipe, esa es la realidad. Porque lo veíamos siempre como el hijo de Maribel, el hijo de Maribel, el mujeriego hijo de Maribel, el infiel hijo de Maribel, el esto, pero de su talento no hablábamos. Y de trompa nos dio. No, claro, y es que siempre, pues mira, cuando son hijos de famosos, y en este caso era hijo de dos famosos, mi señor. Entonces, por un lado, Joan Sebastián, por otro lado Maribel Guardia, cuando componía una canción o cuando cantaba algo, luego venía la comparación. No, nada que ver con Joan Sebastián, no, Joan Sebastián era único, no, ya quisiera tener el talento de su papá. Pero siempre era el compararlo, compararlo, ¿qué es lo que nos pasa con todos los hijos de famosos, no? Y en el caso, pues, de él, fíjate, si tenía su talento, ¿quién lo iba a decir? Pues, ¿te acuerdas que hay un video en el TikTok donde sale cantando, no me acuerdo con quién, que sale cantando una canción muy mexicana? Re bien, Fili, bien padre que la canta, lo que sabe cada quien. O sea, así como echamos trineles, también las reconocemos. Bueno, en fin, descansen paz, Julián Figueroa, y que Maribel Guardia, pues pronto ya esté mejor. Miren, el público bien contento, pues obviamente la ovacionó al terminar la obra. De pie, mi George. La gente se levantó. Y ella lloraba, lloraba, pobrecita. Obviamente reconociéndole el valor, mi George, el valor que se necesita para plantarse frente al escenario, sabiendo por todo lo que está pasando, y en una obra de teatro que además es festiva, ¿no? En una obra de teatro, pues que tiene ese rollo como del humor, y entonces para ella supongo que no fue nada fácil, y eso se lo reconoció el público, que está muy bonito, ¿no? Sí, bien padre, qué bueno, qué bueno, hermanita, sí, qué bueno el público que estuvo ahí, y que terminando, luego, luego gritaban Maribel, 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 y ella feliz, pero llore y llore, obviamente. Imagínense el sentimiento que se siente, lo que estás pasando, y saber escuchar al público que te está apoyando. Ay, no debe ser una cosa horrible. Descansen paz, Julián Figueroa, hermanita. Descansen paz, Julián Figueroa, hermanita.